Thor por fin deja su alcoholismo y adicción al Fortnite y junto con Valkyria deciden viajar por el cosmos para convertirse en los Asgardianos de la galaxia A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Esta vez no estoy de acuerdo con la crítica, o al menos no tanto La trama sin spoilers es la siguiente, Molly cuando niña fue testigo de la llegada de un pequeño ET a su hogar Todos en su familia fueron flasheados perdiendo la memoria, menos ella, por los hombres de negro Desde esa noche decide que se convertirá en un hombre de negro, buena mujer, convirtiéndose en una obsesionada por el mundo ET a tal punto de ser una antisocial, es tan inteligente que logra dar con su base de operaciones y por esa misma astucia expuesta a prueba Por la organización sin mucha resistencia, le será encomendada una misión en Inglaterra, ahí conocerá al Thor recuperado El mejor agente de la villa, ella usando su perspicacia hará lo que sea para ser la compañera de ese tipejo No eres un tipejo, y tú sí, él, él es un hombre, atractivo y musculoso, Quill Mmm, cuánta razón, es decir, juntos tendrán que resolver un misterio que podría destruir la organización por completo desde adentro Gracias a enemigos que pueden cambiar de forma, conocidos como la colmena ¿Podrá nuestra parejita salvar el día? Pues averigüenlo ustedes en las salas de cines Es todo lo que puedo decir, sin hacer spoilers, hasta luego En todo caso la trama es solo funcional, sirve como historia de origen para unir a la nueva parejita de agentes Lo cual es una lástima porque una trama con esa premisa podía dar mucho más de sí Sobre todo con lo del subtítulo de Internacional, donde te invitaban a pensar que el universo MIP se expandiría a una mayor escala de lo que hicieron en realidad También me dolió que los enemigos son bastante insípidos y debieron tener mucha más relevancia Por lo omnipotentes e intimidantes que parecían ser Pero está bien, la trama no es nada especial, pero está ok Cumple su función Bueno, partamos por lo que a mí personalmente me encantó Los personajes, o más bien dos, porque son los únicos que importan en toda la cinta No sé por qué contrataron a una leyenda como Liam Nielsen, si no lo van a saber aprovechar Ya eso es un punto menos en su nota El personaje de Tessa Thompson, Molly, volviéndose en una solitaria así nunca tendría que dejar nada atrás cuando se volviese parte de los MIP Fue una justificación bastante inteligente y triste Para hacer avanzar la película rápido y no perder el tiempo en el rollo de decidir si ser un hombre de negro o no Por el dolor emocional de perder tus seres queridos Sería como repetir la historia de la muerte del tío Ben o los papás de Batman Dejen en paz a esos pobres Pero por otro lado, eso le quita mucho el peso a lo que significa perder tu identidad anterior para cumplir tu sueño Sobre algo que te apasiona, lo que hacía muy emocional a las entregas pasadas Otro punto menos Sin embargo, me pareció un personaje súper adorable A pesar de que ya está en sus veintitantos, casi treinta, veintisiempre Sigue con esa ilusión de niña en todo momento debajo de esa coraza de alguien súper aplicada y eficiente agente Por otro lado, tenemos al agente H Quien es el galán despreocupado, medio despistado, medio arrogante Pero lo suficientemente listo para saber sus limitaciones Y a pesar de todo, tiene un buen corazón Me gusta que le estén dando personajes más carismáticos a Chris no sé cuánto Y se vaya desplegando de las Omníferas Thor Es increíble el carisma que ha destapado a este actor desde las Thor Ragnarok La precuela de esta cinta Se nota que son un gran dúo y trabajan bien juntos Tal como se pudo apreciar en Ragnarok Por algo los eligieron Lamentablemente, carisma es la mejor cualidad que tienen estos personajes Y la única Porque a pesar de tener una gran química en pantalla Ser divertidos y ser de los tipos de personas que te gustaría emborracharte hablando estupideces hasta el otro día O hasta que te pegue el coma etílico Les faltó sustancia Otro punto menos Sé que las comparaciones son odiosas Y de hecho yo mismo estoy en una disputa interna si debería tomar a Men in Black International Simplemente como un spin-off y juzgarla por lo que quiere entregar Siendo el puntapié inicial de esta nueva era O hacer un ejercicio de comparación odioso Con las antiguas y ver qué es lo que le faltó para hacer una historia que te deje más llenito Y no con algo de hambre Como el video tiene que durar 10 minutos Adivinen cuál voy a elegir No compararé a las parejas en sí porque he leído muchos comentarios que prácticamente buscan un agente JDK 2.0 Y cualquier otra cosa no va a funcionar Pero creo que no es la perspectiva correcta Hombres de negro puede dar mucho más de sí que solo una pareja Teniendo en cuenta que las misiones e historias que se pueden contar con vida extraterrestre son ilimitadas Es un escenario perfecto para hacer varias generaciones independientes como Shugio o los Shoshos Más que nada la comparación que quiero hacer es para buscar la esencia de los hombres de negro Y no crear una fotocopia con una nueva skin Al principio dije que la historia de esta cinta es simple y solo funcional Pero tampoco era muy diferente en sus entregas anteriores O sea, en la primera el enemigo era Don Cucarachón En la segunda se ve un enemigo más intimidante Oh, mira un Nokia Bueno, pero era la típica enemigo más poderosa Destructora de mundos, pero no mucho más La tercera creo que para mí tiene la mejor trama con los viajes en el tiempo Y como los personajes se vuelven a conocer Porque después de todo, en Nip Nunca importó mucho la amenaza o el enemigo Sino como los protagonistas se desenvolvían en ella Los cuales se componían de carisma y trasfondo El carisma está en ambas parejas Pero cuando nos vamos a su sustancia empiezan a flaquear Aunque son tiernas las motivaciones de Molly No tienen tanto peso como es sacrificar todo lo que has vivido durante toda tu vida Para llenar ese vacío de que es el significado de la vida Y el universo ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué la gente no deja su like? Durante Mip International Nunca se nos revela mucho el pasado de la vida de H La única motivación que vemos durante la cinta Es no perder la imagen de ser el mejor mejor que nadie más Sus motivaciones como el mentor de un agente nuevo Palidecen con las de Tommy Lee Jones De encontrar un reemplazo para vivir sus últimos años con el amor de su vida Es totalmente el proceso inverso del agente J Él va a sacrificar todos sus recuerdos como agente Solo para volver a su vida anterior El cumplimiento de un ciclo El ciclo de la vida ¿Quién va? El tema principal de Mip Y lo que le da todo su peso emocional Es mostrar todo lo que tienes que perder Sacrificar O dar a cambio Para lograr cosas extraordinarias Sus sueños Esto lo podemos ver de nuevo con Hombres de Negro 3 Donde Will tuvo que perder a su padre Para que el destino lo llevase a ser un hombre de negro Y como su padre tuvo que sacrificarse Para cumplir su destino De ayudar a salvar el mundo Y a su hijo Para mí la escena más conmovedora de toda la saga Con diferencia El factor humano es primordial en esta saga Que a simple vista se ve pochoclera Y sin él Simplemente se convierte en una película pochoclera más Que seguramente será olvidada La semana que viene Pero tampoco es tan mala como dice la crítica A mí personalmente no me gusta dar notas Es una soga al cuello Porque empiezan con los comentarios Como osas darle X nota a X película Pero le diste Y nota a esta otra Además que las notas suben o bajan con el tiempo Mientras vas viendo más cine Prefiero juzgar a las pelis por separado De acuerdo a lo que me transmiten en ese momento Pero si le tuviera que dar una nota Sería un 6 o 6.5 No esperes más que una tarde de cine entretenida Por lo menos para mí La química entre M y H Pagan el precio de la entrada Y es más me encantaría ver una secuela Ya que ahora los personajes están establecidos Y no perderían tiempo en su presentación Si le agregan el factor humano Tal vez podríamos estar hablando De una digna sucesora De la legendaria pareja O también pueden regresar Para patearte en la nostalgia ¿Cachín? Pero mi opinión es una basura La más importante es la de ustedes Deja abajo en comentarios ¿Qué esperas de esta movie? Y si ya la viste ¿Qué te pareció? ¿Es un bodrio? ¿O una digna continuación? ¿Deberíamos compararla con las entregas anteriores? ¿O deberíamos valorarla como un nuevo inicio Y dejarla volar con alas propias? Ahora, si te interesa saber más Sobre todo el misterio Conspiraciones Medias mentiras Y medias verdades Que giran alrededor De los hombres de negro Te invito a ver Este interesantísimo video De un canal amigo Que se encarga de resolver Los misterios de la vida misma Utilizando la ciencia Y fuentes fidedignas De información Vamos, ¿qué esperas? Solo estás a un clic de distancia De saber la verdad Apretándola Etiqueta en la esquina superior derecha De tu monitor Pero si no te interesa Pues sigue viendo más reseñas En este canal muguroso Tenemos a toda la cultura pop Desde las referencias Hasta la mala fénix Bueno, demasiado spam por un día Si te ha gustado este video Me ayudaría muchísimo Si me regalas un like Y me tocas la campanita Para saber cuando suba el siguiente video También puedes apoyarme en Patreon Donde además de tener acceso a votaciones Podrás ser el dueño de un avatar robot Personalizado Para unirte a mi legión de bots Muchas gracias por ver hasta el final Y me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!